Buenos días señor Sol, hoy estamos empezando el desayuno con un super huevito queso talita, pancito y por supuesto hora de un café, así que como decimos en mi pueblo, Itadakimasu. Y canianos estamos saliendo de casa porque vamos a ir a la tienda de Ikea donde la vez pasada compramos unas sillas plegables que para este tipo de departamentos son bastante prácticas y convenientes porque el espacio es primordial y pues vamos a ir para Shibuya pero ahorita hace un frío pero cañón, no tanto frío pero como que está haciendo muchísimo viento entonces si venimos abrigados y aún así tenemos bastante frío, si o no Talita, si, que hoy cambió su sombrero por esa gorrita, entonces faltan 11 minutos más o menos para que llegue el autobús y de aquí son como unos 30 minutos hasta Shibuya y ahí está la tienda de Ikea donde vamos a comprar esa silla, si es que tienen, no sabemos si nos la traemos así en transporte público, creo que sí, a lo mejor ya compré también la tabla esa de las patitas, no me acuerdo la verdad, yo juraba que la había comprado allá en Nitori, para los que no vieron había comprado una tabla para poner los pies al salir de bañarse y esa misma tabla absorbía toda el agua y era bastante práctica para esto, para cuando sales de bañarse, y entonces Nitori llamó a la gente que por medio de anuncios, cosas por el estilo, llamó a la gente que había comprado esas tablas para que las regresaran porque tenían asbesto, no sé por qué se les ocurrió eso, no solo tenían asbesto sino que habían excedido los límites legales de asbesto que puede tener un aparato de ese estilo, entonces hicieron llamada para las personas que habían comprado esa tabla y nosotros fuimos a llevar la que había comprado para ese departamento y al llegar resulta que no la había comprado ahí, ¿quién sabe dónde la compré? no me acuerdo, pero bueno igual la tire porque dije a lo mejor es el mismo proveedor y otra tienda en ese tiempo, hizo lo mismo entonces mejor la tiramos, ahí mismo en la tienda la recibieron y yo te iban a tirar y compramos una nueva, esperamos que no tengas asbesto, a lo mejor si tiene pero está dentro de los límites legales, no sé, quién sabe a lo mejor, ¿no Talita? también, creo que sí, porque como ya está, como ya está, hace parte de los productos novos, si los colocaron ahora, después van a tener que hacer recalcimiento de todo de nuevo, entonces, no, vas a perder dinero, entonces creo que esos que están vendiendo ahora, creo que es bien, pero, digo, o sea que a lo mejor si tienen asbesto, perdes todos los límites legales, no sé, no usen asbesto niños, ya viene el super camioncito por nosotros, señor, llévenos a Shibuya, por favor, onigashimasu, vamos a pagar con un teléfono, de Apple Pay, vamos Talita, corre, 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 Hemos llegado a Shibuya Uya, y vamos a caminar ahora hacia el IKEA, que no me acordaba realmente dónde está, entonces vamos a ver, Talita me dice que está aquí todo derecho, y vamos a ver si, si está en lo correcto o no, la verdad es que Shibuya me gusta bastante, si pudiera vivir por esta zona, pues si es todavía más cara que por donde vivo, entonces yo creo que aquí, por lo mismo que pago allá, sería un departamento de uno por uno, un closet y ya, el día de San Valentín es diferente a nuestros países, porque aquí es más como, el 14 de febrero la chica le prepara o le compra chocolates al chico que le interesa, y entonces un mes después en el White Day, si el chico está interesado entonces le devuelve unos chocolates, seguramente el chico nunca los hace, solo los compra y ya se los da, entonces es bastante diferente a como lo hacemos nosotros, porque bueno, seguramente el 14 de febrero se celebrará juntos y se dan regalitos uno al otro o cualquier cosa, pero aquí es diferente, el de es uno y otro día es el otro, y ya estamos finalmente en IKEA, vamos a llevar algo de comida, talita? No, será que quería experimentar, no sé, después? Ah, aquí tiene aquel cachorro quente vegano vegetariano, pero si hay por allá, no? Vamos a ver. Pero si hay preparado, yo creo que ya fue, es barato. Ah, igual podemos comprar un par. Tal vez. Só que ahí estoy viendo que hay que comer la fuera, y no sé, está un poco frío para a gente comerla. Vamos a pensar. Vamos primero a lo que veníamos, que son las sillitas, a ver si hay acá. Y pues vamos a ver si hay aquí en este IKEA sillas, porque cuando lo compré fue en otro, en otro IKEA. Fue en uno que está como a una hora de aquí de Tokio, no, como unos 40 minutos. Sí está lejos, entonces esperemos que haya aquí. Oigan, hay mucha gente, ni cabemos aquí de tanta gente que hay. Miren, hay un buen de gente en los pasillitos, y aquí este lámpara. Soy fan de las lámparas. Déjenme ver estas de acá, que están de colorcitos. Están bastante padres. Vamos a verlas. Compromiso, compromiso. Están, están padres, ¿no? Hasta los chicos hicieron... Este tipo de lámparas también me gustan mucho, pero no sé, se me hace que gastan mucha energía. Pero realmente no sé qué tanta energía gastan estas. ¿Alguien sabe? Ya se empiezan a ver sillas por esta zona, pero no sabemos si van a haber de las que necesitamos, que son plegables. Disculpe, ¿sabe dónde hay sillas? Oiga, oiga. No me pela. Miren, esto es como tipo mi mesa, pero en miniatura. Está linda, ¿no? Oigan, ¿ya vieron estos muñequitos con sus bolsas de Ikea? Dice Talita que soy yo, porque compró mucho. Qué mala. Oigan, Talita dice que ya encontró la silla que quiere. Está muy chiquita, Talita. Está bonita, eso sí. Pero no, algo así está poco práctico para nosotros. Oigan, estamos en un capítulo más de Talita a Gren. Y bueno, pues aquí está su cocina, bien grande. Aquí está parada en la puerta del baño. Si pueden ver, tiene hasta menú. ¡Guau! ¿Eh? ¿Por qué tengo tomate, cara? Vengan conmigo. Vamos para allá. ¿Estás preguntando qué tenemos en la geladera? Después voy a mostrar. Vamos a mostrarles qué tenemos en el refrigerador. Bueno, como a gente es fitness, ¿no? A gente tiene bastante... Solo tenemos los fitnesses, ¿no? Entonces, como va a ser de tomate, voy a pegar aquí unos tomates. Opa, dentro de mi coche. Vamos a pegar unas cosas, ¿por qué no? Este aquí, gente, es un tempero muy leve, ¿tá? Ah, casi no tiene calorías, no tiene nada. Porque nosotros somos fitnesses. Exacto. Como pueden ver, ¿no? Aquí son un paquillo de comidas imaginarias que luego no engorda. Entonces, es para siempre estar cada vez más siendo fitnesses. ¿Vale a poner la leyenda de todo esto? No sé si voy a ponerlo. De nuevo voy a ponerlo. Imaginense qué dice Talita aquí. Oigan, no. O sea, sombreros de Ikea. ¿Qué clase de gente usa estas cosas? ¿Eh? Es para. Hay que comprar. Oigan, pues ya salimos de Ikea y desgraciadamente no estaba lo que buscábamos. Entonces, vamos a ver si lo podemos pedir por internet. Y que nos llegue directamente a la comodidad de nuestro hogar. Vamos a darnos una pequeña vuelta por acá. Tenemos hambre, ¿eh? Fíjense que sí hace hambrecita. Vamos a ver qué es esto. Esto se ve bastante bueno. Wow, esas pastitas, ¿eh? Se ve bueno. ¿Qué opinas, Talita? Que está italiano hoy también. ¿Ando italiano? No. Yo quería sushi, pero creo que Talita no va a querer sushi. No. No, a gente comió otro día. Y... Y es mucho para ti. Demasiado esfuerzo. Oigan, pues vamos a comer aquí en el Fridays. Que es como buena opción para estas horas. Aunque aquí está el Tex-Pex Factory. Mmm. Es bastante bueno este lugar también. Me gusta mucho, pero hace mucho tiempo que no voy. Vamos a ver qué hay en el menú. Algo interesante, mi querida Talita. ¿Qué comeremos? De hecho, este lugar del Tex-Mex Factory, que ya les he mostrado muchísimo en blogs anteriores, y el Fridays, son de la misma compañía. Pues yo creo que por eso están uno al lado del otro. Oigan, pues ya está llegando la comida. Vamos a empezar con esto que son fish and chips, que son muy, muy, muy comunes en Inglaterra. Es así como acá en todos lados. Y son bastante ricos. Y hay muchos lugares aquí en Tokio que venden este tipo de comidas. De hecho, hay uno que me gusta mucho. De Roppongi. Que solo venden esto. Fish and chips es lo único que venden. Y una vez, uno de esos carritos de los Mario Kart. Para los que no sepan de qué estoy hablando. Hay unos carritos de los Goka. Que andan por todo Tokio. Y son de una empresa que tuvo muchos problemas con Nintendo. Porque la gente rentaba esos carros y rentaba disfraces de Nintendo. Y se andaban persiguiendo por todos lados. Como si fueran de juego este de Mario Kart. Y se llamaban Mario Kart. Entonces, entonces, hubo muchísimos problemas con ellos. Y Nintendo se estuvo peleando 20 mil veces. Por aquello de los derechos de autor. Te salvaron varias veces. Pero ya la última ya como que no se salvaron. Y tuvieron que pagar una super multa. Y luego, con esto del bicho chelero. Pues ya no tenían nada de dinero. Y empezaron una campaña para salvar la empresa. Y entonces, todo el mundo en Tokio odia esos carritos. Porque son muy escandalosos. Manejan mal. Y veinte mil cosas. Entonces, nadie, nadie aportó para su campaña. Nada más aportaron como a cien dólares. Una cosa así. Y entonces, yo creo que ya quebraron. No he visto. Pero yo creo que ya quebraron. Pues bueno. Esos carritos. Una vez. Uno. Chocó. Y se metió al local este que les estoy platicando. De Fish and Chips. Allá en Roppongi. Y fue así un escándalo total. Y salen todas las noticias. Y no. Un relajo total. Ya imagino como le fue al cuate que chocó allá. Pero bueno. El punto es que. Hay de estos lugares de Fish and Chips por todos lados. Y pues bueno. Estos son pez empanizado. Y estos son papitas. En inglés eso es Fish and Chips. Y es bastante rico. Pónganme en los comentarios si lo han probado antes. Bueno. Si lo han probado. Más bien. Porque ahorita no lo pueden probar. ¿No? Solamente YouTube. Y esto. También es algo que nos vamos a comer. Que es una super hamburguesa. Enorme. Y. Algo que me gusta mucho de aquí. Del Fridays. Es esto de acá. Que es una salsa. Que lleva Jack Daniels. Que es como. Ya. Firma de este lugar. Es muy 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 buena. Me encanta esa salsa. Es bastante bastante buena. Y bueno. Como pueden ver. La cortamos a la mitad. Porque Talita se va a comer. En teoría. La mitad. Y vamos a compartir esto también. Pero en realidad. Talita le va a dar dos mordidas a la hamburguesa. Se va a comer uno de estos. Y va a decir que ya está llena. Y yo me voy a tener que comer todo lo demás. ¿Cierto Talita? Como vos sofre. Sufro muchísimo. Vamos ver si no es tan dulce. Yo creo que sí va a estar súper dulce. Oigan. Pues Talita no se aguantó. Y pidió súper. Sobremesa. O sea. Postre. Se ve rico. ¿No? Es como chocolate fudge. Con helado en la parte de arriba. Entonces se ve bastante rico. Está muy dulce Talita. ¿No? ¿Está normal? Pues bueno. Pues bueno. Y te da aquí más. Bueno. Ya salimos del restaurante. Estuvo muy buena la comida. Y ahorita estamos corriendo. Para alcanzar el autobús. No sabemos si lo vamos a poder alcanzar o no. Porque ya lo vimos que viene. De aquí a que llegamos a la parada. A ver si no nos deja. Y oigan me ahogo con esta mascarilla eh. No pasa como muy bien el aire. Me ahogo. Oigan pues vamos bien. Porque el camión que vimos. No era. Bueno. Pasaron dos camiones. Que fueron los que alcanzamos a ver. Y ninguno de esos dos. Es el que necesitábamos. Entonces. No nos ha alejado. Pasaron cuatro minutos. ¿Cuatro minutos? Oito y nueve. Ahora es ocho y cinco. Eh. Ok. Ya viene el super camioncito. ¿Listo tarde señor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres minutos tarde. ¿Qué sucede? Tres minutos tarde. Todo tarde gjorde. ¿Qué pasó? Todo tarde. Tres minutos. De keeping mind 1969. Lore reifica değini. Un repugnado. Tres minutos. Dresgers. Tres minutos. Le� dines. Mantenido miem tendin. Otro minutos. Tres minutos. Es hora de un poco más. Del tono foray también. Venga un momento. oigan y algo muy 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 importante este sábado vamos a hacer un live aquí en youtube para abrir la placa que llegó la placa de los 100 mil suscriptores esta que está aquí llegó el día sábado el sábado pasado y muero por abrirla pero no quería abrirla sin ustedes y la pude haber abierto y hecho un live este mismo día todavía daba tiempo pero quería avisarles a todos ustedes invitándolos a la gran fiesta que vamos a hacer aquí talita y yo en la casa entonces entonces para que estén pendientes vamos a poner los horarios ahí abajo en los comentarios si no lo pongo recuérdeme porque luego se me olvida poner esas cosas pero voy a poner para que vean los distintos horarios dependiendo desde dónde nos estén viendo para que todos estén ahí y nos divirtamos mucho vamos a hacer un pastel en vivo vamos a hacer qué más vamos a hacer talita abrir la placa obviamente platicar con ustedes y pues a ver qué más se nos ocurre no ya veremos pero bueno va a estar divertido va a estar divertido entonces para que nos vean para nosotros va a ser el día sábado para la mayoría de latinoamérica bueno más bien para todos va a ser el viernes entonces estén pendientes estén pendientes vamos a poner los horarios allá abajo en los comentarios pues ya vamos a terminar el blog del día de hoy estuvo divertido salir la verdad que sí y pues bueno el día de mañana el día de mañana me toca ir al monte de tacao que me toca dar un tour por allá va a estar divertido voy a salir de aquí de la casa como a las nueve y cachito estaremos ya en la cima del monte por ahí de las dos yo creo y a un ratito pasar por allá y luego bajar no hay que bajar muy tarde porque luego se va la luz y es peligroso si me voy a llevar una lamparita y toda esa onda pero es peligroso bajar de noche hay partes que están muy iluminadas pero hay otras que no entonces es fácil lastimarse y sobre todo si eres débil de los tobillos oigan pero ya vamos a terminar el blog mañana va a estar muy divertido voy a grabar el blog por supuesto y va a estar bastante divertido creo que nunca les he hecho blog allá no si si les he hecho un uno o dos blogs por allá por el monte tacao pero va a estar divertido de todas formas así que muchas gracias por ver el vídeo recuerden nuestra cita para el día sábado para ver el live y vamos a abrir esa plaquita de youtube de los 100 mil suscriptores muchas gracias somos un buen ya y si llegaron hasta esta parte del vídeo pongan en los comentarios la palabra monte pero ponganlo de una forma discreta para que los que no llegaron hasta esta parte no sepan cuál es la palabra del día de de hoy así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo videíto adiós talita bye